Ha llegado el momento de brindar desde la hacienda con Palomo Se llama Tragos Amargos Clavado en este rincón, como tú clavaste a mi corazón Estos dragos de tu motión, son pura tristeza y son mi dolor Te fuiste, no sé por qué, no sé que me querías, ni sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar Tragos de amargo licor, que no me hacen olvidar Y me siento como un cubarde, que hasta me pongo a llorar Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías, y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar Tragos de amargo licor, que no me hacen olvidar Y me siento como un cubarde, que hasta me pongo a llorar